Ni tú ni yo Hemos respetado Lo que una vez Tanto nos juramos Ni tú ni yo Hemos aceptado Vivir tan solo De nuestro amor Tú con tus buenos amigos Yo con mi falso trabajo Hemos estado viviendo Una farsa que al fin Ha logrado apartarnos Pero ha llegado el momento De no mentir Nos llamas Tú me dirás lo que quieras Yo te diré la verdad Ni tú ni yo ¿Para qué engañarnos Debimos nunca Enamorarnos Para el amor Para el amor Para adorarnos No hemos nacido Ni tú ni yo Tú con tus buenos amigos No hemos Yo con mi falso trabajo No hemos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Para qué engañarnos Ni tú ni yo 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 Ni tú Ni tú Ni tú